Tan solo por la educación puede el hombre llegar a ser hombre, ya que el hombre no es más que lo que la educación hace de él. Reconocemos su labor a lo largo de 25 años a los siguientes docentes y auxiliares. Pedimos a las autoridades de las instituciones que pasen junto a los inspectores y consejeros escolares a entregarles un presente. Comenzamos con los docentes. Vayan pasando por favor quienes se encuentren presentes. Villar Estela. Las autoridades entonces hacen entrega en este momento el reconocimiento a 25 años por su labor educativa. ¡Aplausos para ellos! Seguimos en este caso con los auxiliares. Nieto Marcela. Juliani Analia. Suárez Liliana. Gorocito Norma. Arosa Zulma. Villa Susana Patricia. Los invitamos a que se hagan presentes quienes estén y a las autoridades del Consejo Escolar de Monte, en este caso a su vicepresidenta, la señora Flavia Angeleri, que va a ser entrega de este reconocimiento. Les brindamos un fuerte aplauso también para los auxiliares. ¡Aplausos! 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 También en este día queremos reconocer por la tarea realizada a lo largo de su trayectoria A los nuevos jubilados que con su ejemplo dejaron su impronta marcada en los anales de la educación Ellos son Rueda Hernán Debries Silvia Laveglia Nilda Salas Susana Villar Estela Melo Sandra Echeverry Nancy Pandar Cristina Müller Amelia Pierdoménico Margarita Luna Mirian Villani Beatriz Repeto Juan Carlos Agüero Rosa Alberto Dora Abate Nancy Acuña Cecilia Le brindamos otro fuerte aplauso a las docentes y docentes jubilados A la tarde te interesas por mi amor Justo cuando sabes que alguien más llegó Y con sus caricias me jure este llanto No insistas, pierdo perdón, no busques razones, el tonto fui yo Es mi culpa por haberte amado tantas madrugadas Me arrepiento de entregarlo todo sin pedirte nada Es mi culpa por quererte más de lo que tú esperabas Y dejaré tener que yo por ti, me moría de ganas Fuiste toda mi vida, yo te amé sin medida Y es por eso que ahora vuelves a arrepentir Arrepentirá Es mi culpa por haberte amado tantas madrugadas Me arrepiento de entregarlo todo sin pedirte nada Es mi culpa por quererte más de lo que tú esperabas Y dejaré tener que yo por ti, me moría de ganas Mercapide Pedro Molina Rosa Ester Echeto Araceli Altave Alicia Invitamos, si alguno de ellos está presente A recibir Este reconocimiento para los auxiliares jubilados No voy a negar que si tú no estás, me falta el aire No quiero pasar ni un minuto más sin ti No puedo ocultar, no voy a callar Los discípulos son la mejor biografía del maestro Despidamos con orgullo a las banderas de ceremonia En este caso del taller de tango adolescente Coordinado por Ariel Coria Y las parejas están compuestas por Adriano, Martina, Dilan y Manuela Les pedimos un fuerte aplauso para recibir a nuestros bailarines Aplausos 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 Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.